¿Qué es el gobierno de la derecha fascista? Es necesario que el Ejecutivo actúe en esa dirección. Es necesario que lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, de adoptar medidas contra la especulación, de verdad se apliquen y no el dejar hacer. Y no el que se mantengan niveles de corrupción atroces e instituciones que facilitan y que permiten, que son permisivas frente a la especulación, frente al acaparamiento, frente a la violencia de los capitalistas contra nuestro pueblo. Queremos señalarle al señor presidente de la República la necesidad de implementar de verdad, verdad, el control de los precios. Pero el control de los precios a partir del control de los procesos productivos, de toda la cadena. No es un problema de llegar a un abasto, un supermercado para sancionar a un comerciante, especulador o no, pero que muchas veces tiene que vender un producto al precio que le imponen los intermediarios. Es necesario que sea un control del Estado venezolano, con participación obrera y popular, desde el proceso productivo, desde los centros de producción, pasando por la cadena de la distribución, de la comercialización, para que llegue a nuestro pueblo. En condiciones que le garantizan la posibilidad de acceder a esos bienes de consumo masivos, a esos productos necesarios para la existencia humana, precios que surja su control desde la producción y la distribución. Control de los precios en la producción y la distribución, que le permitan a nuestro pueblo acceder a ello en condiciones que estén al alcance de sus ingresos. Tenemos temas como el gas, que ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en un gran problema social y político. El gas doméstico. Es necesario que el gobierno tome medidas. Ajuste lo que debe ajustarse en la empresa de gas nacional y en sus relaciones con los distribuidores, sean privados, sean públicos o sean populares. Golpear la corrupción en todos los niveles de la distribución del gas doméstico, para que nuestro pueblo no tenga que hacer grandes colas, para que nuestro pueblo no tenga que pagar precios especulativos, para que nuestro pueblo no corra riesgo en todo lo que signifique el acceso a un bien de primera necesidad. También es parte del llamado que hacemos al gobierno nacional. E insistimos en señalar que no es momento de entregar los pocos dólares que tenga el Estado al capital. Insistimos en un mecanismo de control total de las divisas, por la vía de una propuesta transparente, que le permita ejercer al pueblo, a los trabajadores, un control real sobre la asignación de divisas. Que no se siga privilegiando ni a los corruptos ni a los capitalistas. Que las divisas del país sirvan para el desarrollo nacional, para la solución de los problemas de nuestro pueblo. Desde nuestra perspectiva, el nuevo régimen de divisa, que es una evaluación disfrazada, no le sirve al pueblo, le sirve al capital, para la especulación, para seguir golpeando a nuestro pueblo. Y sobre el tema de la impunidad también queremos dejar sentado, que reiteramos nuestra posición de que los bienes, productos de la corrupción, productos de cualquier mecanismo delincuencial, se han confiscado. No basta con cambiar a un funcionario para otro cargo. Es necesario sancionar a todo aquel que cometa actos de corrupción contra el país, contra el pueblo. Y esa sanción también debe significar la confiscación de sus bienes. Son temas que siguen estando en el tapete diario. Que no se resuelven, ciudadano presidente de la República, si no se adoptan medidas eficaces con participación obrera y popular, de verdad, no declarativas, con control obrero y popular. Las salidas a la crisis capitalista que vive Venezuela, como parte de la crisis mundial del sistema capitalista, en su fase imperialista, no es concesiones a la derecha, no es concesiones a los fascistas. Es profundización de los cambios revolucionarios, con los trabajadores, con el pueblo, con las masas populares, con el movimiento popular, con la clase obrera, con las y los revolucionarios. Pero pareciera que la ruta que se está intentando transitar es otra. Hay posibilidad de reunirse con la derecha. Se reúnen con la derecha, se reúnen con los capitalistas, se reúnen con los reformistas. Pero no hay espacio para discutir y reunirse con las revolucionarias y los revolucionarios, con el movimiento popular. Le insistimos, ciudadano presidente de la República, en una reunión para discutir estos temas, para profundizar en ellos, para asumir compromisos que nos permitan que todo lo conquistado en estos 18 años no se vaya por derroteros distintos a los intereses del pueblo. Eso es parte del llamado que el día de hoy estamos haciéndole al presidente de la República, de cara al país, de cara al pueblo, de cara a los trabajadores y a las trabajadoras. Y es por eso que necesitamos construir esa fuerza, esa unidad revolucionaria, obrero, campesina y popular que sea capaz no solamente de decir lo que hay que hacer, sino de luchar en la calle por lo que hay que hacer para derrotar a la ultraderecha fascista proimperialista, pero también derrotar a las corrientes negociadoras y entreguistas socialdemócratas que actúan desde el aparato del Estado, desde el Gobierno Nacional. ¡Gracias!